Hoy y como todos los jueves les traemos el informe de operatividad por parte de la Policía Nacional en nuestro municipio. Buenas tardes para todos los oyentes que nos escuchan en estos momentos. En la parte operativa que se realizó en la última semana, la cual aún estamos en curso, se han realizado cinco capturas por los diferentes delitos, los cuales porte ilegal de armas, hurto agravado y calificado, porte y tráfico de estupefacientes y el delito de una orden judicial por homicidio. ¿Hablemos por esta orden judicial por homicidio? ¿Dónde se presentó y cómo fueron los hechos? Esta orden de captura se realizó precisamente el día martes 22 de agosto, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, Barrio La Paz, donde un sujeto meses anteriormente había ocasionado un homicidio de una persona por el delito de hurto. Bueno, hablemos sobre las recomendaciones de seguridad que se han venido presentando en el municipio de Zipaquira en cuanto a aquellas personas que de pronto descuidan sus hogares y dejan las puertas abiertas y ingresan los ladrones, el famoso apartamento, ¿cómo se viene atacando esta problemática? Principalmente las recomendaciones que se les da a la comunidad es de que de pronto tratemos de manejar, más que el seguro de llave manejar es el pasador de la puerta, teniendo en cuenta que las puertas últimamente las están hablando ya con tarjetas de crédito o con cédulas, o muchas veces, aunque no sea tan crédulo, con las mismas botellas plásticas, estas botellas plásticas de gaseosa, postobom, bueno, cualquier gaseosa, cualquier marca de gaseosa con un bisturí las recortan en redondo y con estas mismas abren estas viviendas. Entonces, esperábamos que por el fin de semana que se presentó, fin de semana festivo, fin de semana demasiado largo, se pensaría que de pronto se van a presentar gran cantidad de hurto a residencias, especialmente en los barrios de los estratos altos, pero pues afortunadamente hasta el momento no se tiene conocimiento, reporte de algún hurto a una residencia. Bueno, Teniente, hablemos también sobre el tema de microtráfico en la ciudad de Zipaquira, bueno, ¿cómo se ha venido atacando también este tema de microtráfico para que la comunidad también se sienta un poco más segura? Bueno, en estos momentos se están realizando unas intervenciones, especialmente en la zona alta, en los barrios de la zona alta, porque es especialmente donde hemos tenido la principal problemática, ¿sí? Para nada es un secreto, pues que todo el municipio de Zipaquira está, pues, más que invadido ya es por un consumo de que hacen estos muchachos, en muchos casos menores de edad, pero pues también las actividades que se están realizando es el comparendo, teniendo en cuenta que ya con la ley 1801 del Código de Policía les estamos realizando un comparendo, en algunos casos los estamos transportando al CTP, que es el centro de traslado por protección, donde estos mismos permanecen aproximadamente de 6 a 12 horas, e igualmente, pues, informándole a la comunidad, pues, que las principales capturas que se han realizado aquí en el municipio de Zipaquira es por el porte y tráfico de estupefacientes. Entonces, pues, se están realizando estrategias especialmente en los diferentes parques. Muchas veces la comunidad dice, bueno, ¿y por qué en los parques? Porque, pues, desafortunadamente es los sitios donde más se están utilizando para el consumo y para el expendio de este estupefaciente, sea marihuana o sea bazuco, que es lo que más se ve aquí en el municipio. Bueno, vamos a hablar del día de mañana 25 de agosto, va a haber un día sin carro en el municipio de Zipaquira. Bueno, ¿cómo se está desplegando toda la operatividad con la Policía Nacional para que, bueno, no se presente ningún contratiempo? Bueno, especialmente nosotros somos los directos responsables, la Policía de Tránsito tiene conocimiento, se les informa que el día de mañana 25 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se va a realizar el día de no carro aquí en el municipio de Zipaquira, donde no aplica para que la comunidad tenga conocimiento, es en el sector de Barrandillas, el barrio Santa Isabel, San Gabriel, El Rudal y la carrera 36, es donde no va a aplicar tanto el día sin carro. Igualmente para conocimiento va a estar habilitada la calle octava, la octava va a estar habilitada hasta la 36, frontera con el municipio de Pachocundinamarca. Bueno, teniente, hablemos de los vehículos que tienen restricciones y aquellos vehículos que pronto no tienen restricciones, ¿qué vehículos tienen las restricciones? Restricciones, todos los vehículos particulares tienen restricciones, los que no tienen restricciones son los vehículos pues que, de servicio público, como son los taxis. El día de mañana podemos utilizar la bicicleta, igualmente invitarlos, el día de mañana se está realizando un ciclopaseo, el cual va a iniciar a la una de la tarde, inicia desde la estación del tren, igualmente pues ahí vamos a estar obviamente con el acompañamiento de los ciudadanos, porque pues se aproxima que va a participar gran comunidad aquí en el municipio de Zipaquira. Bueno, teniente, por último, ahí se ha creado una nueva página en la fiscalía donde se pueden reiterar o se pueden hacer denuncios, ya sea por hurto o por otros agravantes. ¿Cómo se llama esta página y bueno, cómo se pueden hacer los ciudadanos para hacer las denuncias? Bueno, la campaña se denomina o se llama Llegó el momento de denunciar Sistema Nacional de Denuncia Virtual. Ya los ciudadanos que han sido afectados por los delitos de hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, extorsión o delitos informáticos como delitos de explotación sexual, pueden ser ya denunciados en la página de la policía o de la fiscalía. Ya no, pues no tienen la necesidad de pronto de hacer esas largas filas en la fiscalía o entendemos que pues es un tema un poco engorroso, ya lo podemos hacer directamente vía virtual. Bueno, teniente, ya para terminar, recomendaciones de seguridad para aquellas personas que de pronto conducen sus vehículos en estadio de embriaguez y bueno, cometen algún accidente. Bueno, recomendaciones, pues se tiene conocimiento que ya desde años o algunos meses atrás se ha venido aplicando el tema de la suspensión de la licencia. Es un tema más de responsabilidad donde desafortunadamente pues los ciudadanos muchas veces desconocen o muchas veces creen que es que tal vez porque en el lugar donde se van a transportar no esté el policía de tránsito y muchas veces es la misma comunidad la que informa que hay sujetos o ciudadanos manejando o conduciendo vehículos en alto grado de embriaguez. Igualmente solicitar y recomendar a la comunidad el tema de la bulla, el tema de la música de alto volumen de estos vehículos porque ahora no solamente se nos presentan en la residencia sino ahora también los señores que tienen estos vehículos que tienen acondicionados sonidos para su tema de concursos y demás, lo están realizando en los diferentes parques o sectores residenciales en horas o en días hábiles de la semana donde pues tenemos conocimiento que el tema de la tranquilidad, el tema del descanso de la comunidad y con el nuevo código de policía pues se les va en estos momentos a impartir un respetivo comparendo y una multa para que para que tengan conocimiento de la norma y pues para que lo logremos aplicar. Bueno, teniente, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecu y hablar sobre estos temas tan importantes a toda la comunidad cipacriña. Muchas gracias a ustedes, cualquier situación estamos atentos aquí en la estación de policía, como les había informado ya el tema de las denuncias ya no hay necesidad que se acerquen a las estaciones de policía sino pues también lo podemos hacer vía virtual, página de la policía, página de la fiscalía o como anteriormente les había mencionado no hay que hacer tampoco esas grandes filas ahí en la URI. Muchas gracias. Usted podrá ser parte de Adenunciar, el sistema de denuncia virtual de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Esta es una herramienta ágil de denuncia que le permitirá reportar los delitos que más afectan la seguridad ciudadana, como el hurto a personas, de celulares, al comercio y a residencias, los contenidos explícitos de explotación sexual infantil, la extorsión y los delitos informáticos. Con Adenunciar Usted, podrá denunciar con inmediatez y en tiempo corto, solo necesita internet. Para los trámites puede utilizar un computador o un teléfono con datos. En máximo 24 horas usted recibirá respuesta. Adenunciar está vinculado a la base de datos de la Registraduría Nacional. No se recibirán denuncias anónimas. Usted deberá identificarse con nombre y cédula. Pronto conocerá más de Adenunciar, el sistema de denuncia virtual para todo el territorio nacional.